Solsticio de Héroes 2021 Solsticio de Héroes 2021 Esto está enfocado a aquellos de vosotros que como os digo no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios Así que si os interesa este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trust Girls Es decir la mejor y como os digo son los mejores así que si os interesa links descuento abajo en la descripción Para empezar por ahora tenemos dos artículos de Solsticio de Héroes 2021 Os dejaré el link abajo en la descripción pero vamos a pasar por mucho más que esto Y no nos vamos a centrar en detalles vale vamos a centrarnos en cómo funciona todo en los pasos de las armaduras Cómo se mejoran, cómo funcionan los aceleradores, las recompensas, triunfos secretos y mucho más Así que comencemos con ello Para empezar si aún no ha quedado claro el evento es gratis para todos vale Da igual que tengáis DLCs o que no los tengáis Temporadas igual no hace falta que las tengáis para participar vale También Evaluante es quien se encarga del evento como no La Yaya de Destiny regresa a la torre vale Y traerá nuevas aventuras, nuevos contratos, recompensas, el desafío semanal Contratos de polvo brillante en especial vale Los suelen traer en eventos así que seguramente que lo traiga Y es muy importante que los aprovechéis para farmear ese polvo vale Porque además de los desafíos son los únicos contratos que pueden recompensaros con eso Luego la zona aérea europea regresa Enseguida os explico cómo funciona La armadura de Solsticio también vale Tenemos una nueva armadura, nuevos sets de armadura y ornamentos Enseguida os explico todo al respecto Ahora cada día tendremos que intentar que nuestros ataques y subclases coincidan con el elemento diario Para cargar uno de los cuatro incrementadores elementales únicos Durante los días del prisma se pueden cargar los cuatro incrementadores Pero solo se puede activar de uno en uno Así que elige bien la subclase Ahora os explico cómo funciona En cuanto a los ordes elementales para generarlos Tenéis que equipar una subclase solar de vacío, de arco o de estasis Se pueden generar esos cuatro tipos de ordes elementales Solar, vacío, arco y estasis Y como os digo tenéis que tener la misma subclase Para poder farmearlos También si obtienes 20 de estos orbes elementales Obtendrás ventajas Estas duplican la velocidad a la que se carga la super Y también aplican otra serie de modificadores Que te mejorarán Eso solo funciona por cierto si recoges los orbes elementales Que coinciden con el elemento diario Es decir, si es solar tendrás que equipar subclase solar Generar 20 orbes solares Y recogerlos para obtener los buffs Ahora el día de prisma Sin embargo todos los orbes cuentan sin importar el elemento Esos buffs por cierto Están desactivados en actividades de endgame Para que sigan siendo desafiantes No se pueden usar en incursiones Gran maestro También hay jefes que pueden llegar a soltar orbes prismáticos Que cuentan como cualquier elemento Pero no cuentan para el progreso de triunfos Si os lo preguntáis Y hablando de triunfos Aquí de fondo en pantalla podéis verlos Tenemos Maximum Declination Que nos pide obtener la armadura legendaria de solsticio de héroes Flash of Daylight Que por cierto es el flash de la luz del día No se porque lo relaciono con el amanecer Que debe amanecer En fin Este nos pide obtener una pieza de armadura de solsticio Al completar un desafío Luego Partial Eurasplandent Nos pide adquirir uno de los sets de brillos de solsticio Para cualquiera de las clases Y nos recompensa también con el emblema de Brightest Stars Que es uno de los que Bueno el único que nos han revelado por ahora Las más brillantes estrellas Creo que se traduce Luego tenemos el desafío Cosmically Resplandent Que nos pide adquirir los sets de brillos Para todas las clases Y nos recompensa con algo clasificado Por lo que dicen los dataminers La recompensa se trata del espectro dorado Que nos mostraron Los otros tres se obtienen en Eververso Ahora esos brillos se obtienen Al completar la armadura magnificienta O sea magnífica Ahora pasamos a los detalles De cualquier modo Este Siguiente triunfo Refractory Warrior Nos pide derrotar a jefes El día de Prisma Easy Y finalmente Y el que más me intriga es Solstice Cat Snacks Que nos pide darle de comer A la estatua secreta del gato De la zona muerta europea Ahora Esto que estáis viendo De fondo en pantalla Es gameplay medio de hace años No sé si de Bueno de 2019 Pero creo que No si en 2018 No añadieron esto todavía En 2018 Estaban las misiones Redux Y tal Pero en 2019 Añadieron por primera vez Esta zona Y también esa estatua Con la que no se ha podido Hacer nada desde entonces O sea también ha regresado En 2020 Pero tampoco se podía hacer nada Y seguimos con la duda De que se tenía que hacer con ello Entonces ahora de fondo En pantalla Estáis viendo como estoy llegando Al lugar Ese es el lugar Y no sé si se entrará Por aquí cuando esté disponible Quizás se entra por la puerta Que tiene al lado del gato Que es una posibilidad Vale que se entre por ahí Porque siempre nos hemos preguntado Que hay detrás de esa puerta De cualquier modo Había un modo de glitcharse Y no sé si podremos glitcharnos O directamente retirarán Esta barrera O Sí Casi que parece que se entrará por aquí Y luego la puerta se abrirá después Supongo Veremos Entonces aquí veis Que glitchándome con la Sparrow Se puede entrar Ahí está la puerta A la que me refiero Y esa es la estatua del gato A la que le tendremos que traer el alimento Ahora El ítem que le tengamos que dar Para darle de comer Aún eso es conocido Aunque teniendo en cuenta que es súper parecido A los gatos de Ciudad Unérica Es posible que se trate de un small gift ¿Vale? De uno de los regalos pequeños Ahora no recuerdo cómo se traducía el español Básicamente son los regalos Que le dábamos a los gatos de Ciudad Unérica Para desbloquear las recompensas Y finalmente el emblema Si se los dabas a cada uno de ellos Entonces Si se tratase de eso Se puede obtener a través de contratos A patrullas Hay muchos Muchos modos de hacerlo Pero Yo iría directamente al Pozo Ciego ¿Vale? Ahí al completarlo Es muy probable que os den Si sobre todo No tenéis ninguno de ellos todavía Creo que se pueden acumular unos cuantos Así que eso es lo que recomendaría Para tener uno de ellos En caso de que se trate de eso Y bueno Veremos si se abre uno a esta puerta Como os digo Podría ser que entremos por aquí Aunque de algún modo Tengo la sensación de que entraremos Por la alcantarilla ¿Vale? Que también tiene como su entrada Habéis visto que se puede descender por ahí Y Y que esto luego se podrá abrir Como veis No sabíamos que había No sabíamos de hecho si había algo Pero de cualquier modo Lo descubriremos en unos días Así que muy atentos a eso Ahora si os fijáis La recompensa de este triunfo Es Rittle Tale ¿Vale? Que es la escopeta de Ciudad Onírica Y supongo que representa Una recompensa genérica ¿Vale? Una recompensa cualquiera Me gustaría algo más ¿Vale? Dudo que estén escondiendo algo con eso Si no lo clasificarían Aunque Sí O sea Esperaría Yo qué sé Al menos un pequeño secreto Al abrir la puerta Que nos revelen algo de lore O un puzzle No lo sé Pero espero algo de eso De cualquier modo Si por casualidad nos pide la comida Como os digo Pues lo más recomendable Es pozo ciego Ahora También se sabe que habrá Un nuevo shader de solsticio Para comprar por polvo brillante En Eververso Y dicho Hablando de Eververso Aquí de fondo en pantalla Tenéis la web Today in Destiny ¿Vale? Que de hecho será actualizada Este martes Para añadir todas Estas recompensas Que veis Clasificadas Que son las de solsticio De héroes ¿Vale? Si comparáis los precios De lo que cuesta Cada cosa Podéis haceros una idea De lo que viene Pero no voy a entretener A explicaros lo que viene ¿Vale? Porque es que en unos días Apenas Esta página se actualizará Y podréis verlo Así que lo que os recomiendo Es que tengáis la página a mano ¿Vale? Os dejaré el link abajo En la descripción Y como os digo Se actualizará Y os mostrará Todo lo que viene En las próximas semanas Como no También lo mostraré En un vídeo ¿Vale? Pero esto es como Un dato curio Para vosotros ¿Vale? Por si queréis aprovecharlo Y estar al día De todo lo que trae Eververso siempre Tenemos esta camiseta ¿Vale? Que cuesta 777.777 dólares Con 77 ¿Vale? A menos Que completes el triunfo del juego ¿Vale? Ese triunfo Nos pide Si no me equivoco Es Sí Conseguir el primer set De armadura de solsticio ¿Vale? Para poder desbloquearla ¿Vale? Desbloquearéis un código Con el que os saldrá Más barata Ah De hecho aquí lo pone 25 dólares También Habrá una nueva escopeta de leyenda ¿Vale? Ahora pasamos a los detalles De hecho También una nueva carcasa de espectro Que se podrá obtener A través de desafíos El triunfo S Que os he comentado También el nuevo emblema A través del triunfo Que os he mencionado Y los paquetes de solsticio Que traerán algunas recompensas Ahora La escopeta Es similar a la de Ciudad Onérica En cuanto al arquetipo Desde el estudio Leaks and Rumors Os dejaré el link Al tuit abajo En la descripción Compartió los estados ¿Vale? De la escopeta Compass Rose ¿Vale? Si os fijáis En el arquetipo ¿Vale? En los estados El RPM y demás Pues podemos asimilarla bastante A la escopeta de Ciudad Onérica Es bastante similar ¿Vale? Lógicamente Viene con ventajas aleatorias ¿Vale? Se podrán farmear En los paquetes Pero ahora os explico cómo Y bueno Esperemos que merezca la pena Se supone que la próxima semana De hecho van a bajar un poco Las escopetas Pero a ver qué tal se siente esta Ahora la escopeta También se puede farmear En los paquetes de solsticio ¿Vale? Pero solamente cuando ya Has obtenido la armadura completa Si no me equivoco ¿Vale? Así que recomiendo Guardar todos los paquetes Para abrirlos Tras completar los objetivos Y aventuras Y bueno Hay algún objetivo Que os pide abrir paquetes ¿Vale? Pero abrirlos justos Y guardar el resto para el final Ahora de hecho pasamos A los detalles Ahora Para conseguir los fragmentos de llave Que necesitáis para abrir estos cofres Tenéis que completar contratos Y actividades Lo que os permitirá Abrir los paquetes Los paquetes Se obtienen en la zona aérea europea Y la actividad Requiere matar al Bueno El máximo número de enemigos Que puedas matar En el tiempo límite que os dan Para luego tener acceso A cuantos más cofres mejor ¿Vale? Dependiendo de cuantos jefes Hayáis eliminado Tendréis más o menos cofres Y una vez terminado el tiempo Esos cofres Aparecen Y los tendrás que buscar Por el mapa ¿Vale? Es algo complicado Hasta que te haces la idea De dónde suelen aparecer Siempre aparecen en los mismos sitios Aunque a veces aparecen Bueno Ya veréis cómo funciona En fin Estos os recompensan Con paquetes de solsticio Y también con lumen O sea Los paquetes Perdón Luego os recompensan Con lumen Recompensas peculiares Legendarias Materiales Y posiblemente en Gramas Umbral Además también De las armaduras Una vez las habéis Completado ¿Vale? Y también La escopeta Como os digo Una vez se han completado Los objetivos Ahora aquí Podéis fijaros En que tenemos Un par de paquetes De solsticio Que aparece en la base De datos ¿Vale? Tenemos este nivel 2 Legendario ¿Vale? Que puede otorgar Armadura de solsticio Nivel 2 o superior 2 superior Y luego tenemos Este otro excepcional ¿Vale? Que hace que nos aparezca La armadura ¿Vale? Podemos farmear la armadura Pero con estadísticas Más elevadas ¿Vale? Así que Supo que una vez Mejoremos los paquetes Bueno Desbloquemos todos los objetivos Podremos farmear Armaduras con altas estadísticas Y así conseguir las mejores Y estar preparados Para la próxima temporada Ahora pasando a Cómo mejorar la armadura Para empezar Tendrás solamente el casco de solsticio ¿Vale? Tendrás que jugar La actividad de zona aeroeuropea Para regresar a la estatua Y luego recibir la armadura completa La renovada Luego Tienes que completar Una serie de objetivos Para mejorar El set renovado A majestuoso Ahora os explico los objetivos ¿Vale? Y por cierto Los objetivos de las piezas Son los mismos Para las 3 clases Solo que Cambian los objetivos De pieza a pieza Igual Los objetivos de un casco Los tienen las botas De otra clase ¿Sabes lo que quiero decir? Pero al fin y al cabo Resumiendo Para mejorar un set completo Cada clase Tiene que completar Los mismos objetivos ¿Vale? Ninguna es más fácil Que otra Ahora los objetivos Nos piden completar Actividades Recoger orbes Y de hecho Ahora pasamos al detalle Por ellos Luego Tras completar Los objetivos De la armadura renovada Y mejorar La armadura majestuosa En la estatua de la torre Tendréis que completar Otra serie de objetivos No tan sencillos ¿Vale? Para mejorarla A nivel magnífico Luego Tras completarlos De nivel magnífico Que por cierto Son solo uno Para cada pieza Las armaduras adquirirán El brillo de color blanco ¿Vale? Así es como se desbloquean Los brillos Luego están los de verbes Luego os explico Pero así es como se desbloquean Esos brillos Y se mejoran las armaduras Al máximo Ahora comenzando Con los desafíos De la armadura renovada Son tres Para cada pieza de armadura Y como os digo Pueden variar de clases ¿Vale? Pero van a ser los mismos Entonces Para la armadura renovada Os pediría Completar patrullas En la zona muerta europea Recoger orbes elementales En la zona aérea europea Que coincidan Con el elemento diario Y derrotar enemigos con supers Eso una de las piezas Luego completar eventos públicos En costa enredada Recoger orbes de vacío O estasis en asaltos Crisolo Gambito Y derrotar a enemigos en Gambito Luego completar asaltos Crisolo Gambito Abrir paquetes solsticio Y derrotar cabal Luego completar sectores perdidos En el cosmódromo Recoger orbes solares En cualquier destinación Y derrotar combatientes Con daño de precisión Y luego completar La actividad zona aérea europea Una vez Recoger orbes elementales Y derrotar combatientes En la zona aérea Con el elemento diario Ahora vamos a pasar A los pasos De la armadura majestuosa Pero os recuerdo Que no son retroactivos O sea da igual Que completéis Los pasos De la armadura majestuosa O magnífica Si no habéis completado Los anteriores Para que lo sepáis En fin Los objetivos De la armadura majestuosa Este año son Completar altares del dolor En la luna O pozo ciego En ciodonérica Recoger orbes solares O de estasis En asaltos Gambito o crisol Derrotar enemigos Con habilidades Cuerpo a cuerpo Solares Luego Completar sectores Perdidos en la luna Recoger orbes de vacío En la zona aérea europea Y derrotar caídos poderosos Luego Completar asaltos De ocaso O partidas de crisol En competitivo En pruebas O gloria En particular ¿Vale? Luego Recoger llaves De paquetes solsticio Completar eventos públicos En ciodonérica Conseguir armadura de solsticio De paquetes solsticio O cofres En la zona aérea europea Y derrotar enemigos Con armas de arco Y luego Los desafíos Para la armadura magnífica Son solo uno Para cada pieza de armadura ¿Vale? Y son los siguientes Que son Derrotar campeones O derrotar guardianes En crisol competitivo Es decir Pruebas o gloria Completar un asalto De ocaso En maestro O gran maestro Completar cualquier incursión Y completar sectores Perdidos legendarios O maestros El último desafío Aún no ha sido encontrado ¿Vale? Falta como uno Para la armadura entera Pero como os digo Se supone que este año No pedirán pruebas de auxilio Como requisito necesario ¿Vale? Es importante Según avancemos Con los objetivos En solsticio Y las armaduras Eva Levante Irá desbloqueando Para nosotros Una serie de aceleradores Que nos permitirán Completar todos Esos objetivos Más rápidamente Lo cual irá bien Para farmear Los sets Con las otras clases Cada set Que completemos Desbloqueará Uno de estos aceleradores Así que La mejor forma De obtener Todas las armaduras Este año Es Completar al máximo Todos los sets De una armadura ¿Vale? Mejorarla al máximo Y desbloquear El acelerador exótico Y así Obtener las otras armaduras Con las otras clases Mucho más rápido Que de ningún otro modo Luego Los objetivos De los primeros Dos sets De armaduras El renovado Y majestuoso Tienen que ser completados Durante las cuatro semanas Que dura solsticio De héroes Y llevar equipadas Las piezas de armadura Para mejorarlas Luego Los objetivos De la magnífica Sin embargo Se pueden completar Después de solsticio Y no hace falta Equiparlas Si no me equivoco Ahora Hay cinco brillos En total Uno Es el blanco Que os dan Al completar La armadura Magnífica Al máximo Como os he dicho Luego están Los cuatro brillos De arco Solar Vacío Y éstasis Que se pueden adquirir Comprando los sets En Eververso Estos Se pueden comprar Con seis mil De polvo luminoso Si no me equivoco O mil quinientos De plata Es decir Que son caros Que te cagas ¿Vale? Esos ornamentos Por cierto Cambian de color Dependiendo de la subclase Que tengas equipada Y creo que necesitas Desbloquear La armadura Majestuosa O magnífica Para poder comprarlos También estarán Disponibles Los sets De armaduras De 2018 Y 2019 Para comprar En Eververso Nos lo ha confirmado Bungie El brillo También cambiará Dependiendo de la subclase Equipada Aunque es probable Que no brillen Tanto como las actuales Y creo que los nuevos Jugadores No podrán comprarlos Hasta al menos 2022 Me parece que mencionaba Con eso ya Lo sabéis todo Sobre este solsticio De eres 2021 Creo Que para este día De Bungie También nos sorprenderán Con algo Que aún no han revelado O sea Como mínimo Hay un emblema Que nos van a regalar Vale Y hay otra serie De emblemas Que estaban relacionados Con un día de Bungie Que no sé si regalarán También Pero quiero decir Ocultan algo Así que es posible Que haya más cositas Cualquier cosa Como no La cubriría aquí en el canal Pero por ahora Eso es todo lo que sabemos De este solsticio De héroes Y sus objetivos Dicho eso Espero que os haya gustado El vídeo Haya servido de ayuda Espero que tenéis un muy buen día Pronto de hecho Otra serie de guías De solsticio Y bueno Lo del gato Y esos misterios Que quiero resolver personalmente Así que atentos Bendiciones De fiel a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós